¿Qué pasó, papá? Puso que va. Ya le dio el nombre de uno de los compadres nuestros a los fiscales. Solo sé que un pato que le dicen el pelón que me dio la serie. Por ahí dicen las noticias y las malas lenguas que lo encontraron, tonto. ¡Papá, Inecrato! ¡Papá, Inecrato!